¿Te has sentido como si tu audiencia estuviera desconectada durante tus presentaciones empresariales? Descubre cómo conectar de manera auténtica y cómo cautivar a tu audiencia con estos 5 pasos. Paso número 1. Comprender a tu audiencia. Y es que antes de subir al escenario, yo te recomendaría que dedicaras tiempo a comprender a tu audiencia. Investiga sus intereses, sus desafíos, sus metas. Además, adapta tu mensaje a sus necesidades y crea una conexión instantánea. Imagínate que estás presentando estrategias de marketing a un grupo de ejecutivos. Deberías de personalizar tu contenido para abordar específicamente aquellos desafíos a los que ellos se encuentran en sus roles. Paso número 2. Inicia con impacto. El primer minuto es crucial en toda presentación. Comienza con algo impactante, ya sea una estadística sorprendente, una pregunta provocadora o una historia intrigante. Este inicio, sin duda, va a captar la atención de inmediato de todos los asistentes. Por ejemplo, si estás presentando un proyecto, inicia con una estadística sobre el impacto positivo que tendrá ese proyecto en la empresa. Así captar la atención de quien te está escuchando. Paso número 3. Utiliza historias relevantes. Las historias son poderosísimas para conectar emocionalmente. Introduce anécdotas relevantes que resuenen con tu audiencia. ¿Por qué? Porque la narrativa personaliza tu presentación y hace que tu mensaje sea mucho más memorable. Si estás presentando resultados financieros, por ejemplo, ilustra los números, que son ya de por sí un poco áridos, con una historia sobre cómo superaron juntos ese desafío financiero en el pasado. Si quieres más ayuda personalizada para no aburrir a tu audiencia en tus presentaciones empresariales, contáctame, te dejaré los links en la descripción abajo en este vídeo. Paso número 4. La interacción activa. Te recomiendo que fomentes la participación de tu audiencia. Cuanto más, mejor. Realízales preguntas, incluye encuestas interactivas o incluso invita a que hagan comentarios. La interacción, no lo olvides, mantiene a tu audiencia comprometida y refuerza la conexión. Por ejemplo, yo te recomendaría que introdujeras una pregunta intrigante, algo así como ¿Cómo creéis que estas estrategias podrían aplicarse a nuestro próximo proyecto? Anímales. Aníma a tu audiencia a compartir sus ideas y harán que interaccionen contigo. Otro ejemplo podría ser, después de cada sección, realiza una pregunta relevante y anima a tu audiencia a que comparta lo que estén pensando. Esto rompe su pasividad y genera interés en el resto de la presentación. Paso número 5. Utiliza soportes visuales efectivos, como imágenes, como gráficos, como vídeos, son los grandes aliados de tu presentación. Utiliza soportes visuales que refuercen tu mensaje y que mantengan la atención de quien te está escuchando. Evita, sobre todo, llenar las diapositivas de texto. La simplicidad aquí es la clave. Por ejemplo, en lugar de poner listas largas de un montón de bullet points, utiliza gráficos para visualizar aquellos datos que resulten clave. La información visual es mucho más fácil de procesar y de retener. Es que conectar con tu audiencia no solo mejora la experiencia de la presentación, sino que también fortalece tu influencia y tu credibilidad. Mira el capítulo 10 de este curso de Oratorio para Ejecutivos. Haz clic aquí y verás cómo te gusta.